No se que ellos me pueden hablar a mi del pitoleo Si ese es mi fuerte Un dedo tuyo Yo con los niños En la calle Dale Yo he pegado a los pitoleros No va a ser así Yo voy a comenzar a correr Peace Apunte Yo he pegado a los pitoleros ¡Ole! ¡No pasa que sigo los fieles! ¡Ole! ¡Ya pa' comenzar este vuelo! ¡Prencate, ven! ¡Apunte! ¡Se reconoce que te suba el techo de te voy a meter a pintura junto a la pared pero que se te va a acabar la mi vida y me conmigo en el calor como te voy a encontrar ¡Ole! ¡Presale, campeón, campeón! ¡Que me quieres, todo el de veo! ¡Ah! ¡Se acabó tu troteo! ¡Tú haces mi padre con el baileo! ¡Que yo me sacando mis pistolas! ¡Tú me sale el pitonero! ¡Ooooh! ya que ganan los semicoleros lo masagicoo los viernes ya pa' COMENSAM Y TEM EURO Prepaden, apunten Alegando 20 mas Bailando 20 mas Bailando veinte mas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!